¿Por qué me dice mátame? ¿Quieres que te mate amigo? ¿Te mato? ¿En serio te mato? ¿En serio lo mato? Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Hoy estamos aquí en los juegos de Lambré o Hungry Games y bueno, yo pensaba en grabar Egg Wars en realidad pero lo que pasa es que yo no conozco bien el juego de Egg Wars o sea, no tengo bien claro bien cómo es y entonces dije, bueno, voy a jugar a lo que sé y bueno, esto sé y algunos otros también sé pero dije, bueno, ¿qué más da? Voy a jugar a este juego y bueno, estamos jugando aquí en los juegos de Lambré en este mapa que creo que se llama, se llama, esperen que veo creo que este se llama Imperium o algo así bien, no tengo bien claro y que me viene uno que me viene uno, ya me están, me van a matar o acá hay uno, acá hay uno, acá hay uno, acá hay uno creo que después tendría que ver algún video o algo así que juegue en Egg Wars porque la verdad que lo entiendo pero a la vez no lo entiendo el juego es medio que no lo entiendo, yo no lo entiendo o sea, bueno, eso quería decirles que la verdad no quiero subir, no pienso subir siempre estos o sea, no pienso siempre subir los juegos de Lambré y Skyward solo voy a subir más contenido, o sea, voy a jugar juegos de Minecraft o sea, minijuegos digamos pero también voy a subir como Egg Wars y todo eso y bueno, no sé dónde me metí porque estoy hablando y cuando hablo me concentro en hablar sinceramente cuando hablo me concentro en hablar así que vamos a ir supongo que por allá a ver si hay algún cofrecito LOL, que ya empezó la Dismatch LOL, 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 LOL no, no, no voy a poder luchar con estas tres ¿lan breve contra bien equipados? LOL, 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 LOL ok, no, ya basta de LOL bueno, me viene uno por atrás que este por ahí lo mato con un palo, así es, señores con un palo, con un maldito palo le voy a matar, supongo ¡no! bueno, no voy a poder matar a nadie encima, no sé qué pasó que se me bloqueó el botón este Quiero matarlo a este, quiero matarlo, quiero matarlo Ok, no lo puedo matar Porque, o sea, tan solo míreme Tengo simplemente un palo Y bueno, estos tipos están corriendo Vamos a ponerle música graciosa Bueno, creo que ahora no Ahora no, música graciosa No, ahora no No ¿Por qué me dice mátame? ¿Quieres que te mate, amigo? ¿Te mato? ¿En serio te mato? ¿En serio lo mato? ¿Lol? ¿Que te dejas matar? ¿Lol? ¿En serio? ¿Gané? 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 ¿Por qué soy una proaza? No, mentira Hola chicos, ahora estamos Ahora estamos en el mapa En este aeropuerto Y bueno, vamos a ver si nos salió una buena partida Porque quiero que me salga una buena partida ¡Gané! 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 No sé por qué siempre hago eso Pero me encanta hacer eso ¡Gané! Ok, siempre no hago eso Pero bueno Y ya me están pidiendo team O sea, yo no quiero que pase como la otra vez que pasó Que se dejó matar Yo no quiero eso Quiero ganar porque Quiero ganar Porque yo Los mato No porque me hagan team Yo no quiero que me haga team Ok No le voy a responder Porque cuando lo escribo Me distraigo Y quiero Concentrarme en grabar el video Y bueno A ver Faltan como Bastantes jugadores Pero igual en 15 segundos comenzamos O sea, ahora en 10, 5 Ah, esperen que no agarré el kit este Por las dudas que me quedé sin nada Suerte que lo agarré Y me acordé Ok Ya empezamos Perfecto Ok, ya me sacaron todo Como ven Esto les digo Que ya me sacan todo Y si no Si no agarro este kit Me quedo sin nada Sin absolutamente nada Y bueno Ya Ya A ver Ya nos podemos matar Supongo Uy, pero este Este tiene la espada esta de hierro Me va a matar Si lo dejo me va a matar Voy a correr Como Como No sé De correr No lo sé Dios santo Ayuda No, que cada vez está más cerca LOL No, 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 no 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 Ay, que estoy asustada Este tipo me va a seguir Hasta el final De los tiempos Ok Bueno Eh, tenemos mucha mala suerte Chicos Porque me va a matar Este tipo Y se me bloqueó la tecla Se me había bloqueado la tecla De correr No sé por qué O sea Miren O sea Tiene la espada esa La que se compra Creo que sale 200 monedas O algo así Y bueno Por eso ganó Por eso Por la espada esta La espada esa hermosa Hermosa espada Y bueno Vamos a intentar Jugar otra partida Bueno chicos Aquí estamos en otra partida Y aquí estamos en el mapa Eh Eh Bosque Y bueno Como pueden observar Este es el mapa Y aquí estamos esperando Que empiecen Los juegos del hambre Y bueno Creo que Eh Ya somos 7 de 24 Así que va a faltar Un rato Creo que voy a parar Un poco el video Y cuando esté por empezar Eh Ya lo pongo De nuevo Ok Bye Por 5 segundos Ok chicos Ya empieza En 3 segundos 1 allá 1 allá Ok Corremos Para agarrar cofres Ok Perfecto Agarramos Por lo menos algo Y ahora Eh Nos tiramos La experiencia Y corremos A ver Que podemos Otro cofre Buscar O si no Creo que voy a matar A alguien Por allá No sé Porque algunos Tienen mejores espadas Y todas esas Todas esas cosas Por ejemplo Creo que este No tiene espada Ni idea Pero creo que No tiene espada Lo cual me da ventaja A ver ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ahí está A ver si lo podemos matar Que no sé Me escapa Se me escapa El mouse Porque Es el mouse normal Entonces ahí está Ok Perfecto Ahora creo que Nos falta comida Y no encuentro Creo que voy a buscar En algún cofre A ver Ceren que me dio Lagazo Terrible Lagazo De nuevo El otro día En Sky Wars Y ahora Vamos a matar Una vaca Ay Que me dio lag Ok Ahí tenemos esto Y A ver ¿Qué podemos hacer? Voy a comer Ok No sé ¿Qué hacer ahora? Ya tenemos comida Pero por los días Voy a matar otra Perfecto Y otra más Mira Mira como sube LOL Ah Pensé que se la vio O algo así Que raro Ok Voy a correr Porque no quiero Que este tipo Me mate LOL 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 Que tienen fuego Que tienen el El ardiente Esa La espada esa Tienen esa espada LOL Voy a comer algo Porque la verdad Que no tengo Un buen equipo Mira Mi armadura Está re mala LOL LOL Que no le sirvió La ender Ball Algo así A ver No, no vengas Por mí No vengas por mí Que está mejor Que yo Bueno Hay que enfrentarse Me va a matar Yo sé que me va a matar Pero bueno No tengo otra opción Ok Vamos a ver Quién gana A ver si gana La chica O gana el chico Yo para mí Que gana Apuesto A que gana Este tipo El tipo Porque tiene mejor espada Y mejor armadura Creo Como ven No sé si vieron Pero la espada Que tenía Es la de hierro Esta tiene No creo que no tiene La espada de hierro Pero creo que Este va a ganar Bueno Voy a cortar el video Hasta acá Porque si no Se va a hacer Re largo Bueno Como dije Ganó este tipo Y ahora Si corto Bueno Chicos Estamos en el mapa Aeropuerto De Otra vez Y bueno Estoy esperando Que se llene La partida Digamos Ya creo que Somos 11 de 24 Así que Me faltan poquitos Voy mientras tanto Eligiendo el kit Normal Porque si me quedo Sin agarrar nada Agarro esto Creo que ya lo dije Y bueno A ver Que voy a hacer Acá Creo que voy a agarrar Los cofres Y salirme corriendo Como una cobarde O por ahí Puedo enfrentarme a alguno Que no tiene Ninguna armadura Digamos Y así lo matamos fácil Porque si es un tipo Que tiene una armadura Re buena Me va a costar Matarlo Obviamente No lo voy a poder matar Como pasó En la delmatch Pero bueno Vamos En 15 segunditos Vamos a empezar Con la partida A ver Como nos va Esperemos Tener suerte A ver En 5 4 3 2 Y 1 Empezamos Si Ok Agarramos 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 Todo esto Que ya nos sacaron Todo Ok Lo vamos a correr Como dije Que iba a hacer Y ahí vi un cofrecito Vamos a ver Si lo podemos agarrar Perfecto Lo agarramos Ahora corramos Porque puede haber Alguien que tenga Mejores cosas Que las mías Vamos a subir Creo que vamos a subir Ok Creo que ya vi un cofre Pero por aquí No se puede salir Creo Ah Creo que si Mira Ok Hay uno por atrás Yo veo Alguien ahí Ok Me mire por acá Y voy a salir Por acá Porque No se si Tenía mejor No duda Que yo Ni idea Por eso Y no queremos Empezar perdiendo Así que Voy a comer un pescado Creo que ya me vio el tipo Porque me estás persiguiendo Mira, mira, mira Mira, mira Mira que me persigue Ok Vamos a correr Como desgraciados De nuevo No se porque Siempre hago eso Ok Tiene lo mismo Equipamento Que yo sea Gana El que mejor PVP tenga Uuuuh Lol Lo mató Lo matamos Lo matamos Lol, lol, lol Lol Le queda poca vida Lol, lol, lol Vamos que lo matamos Un golpecito más Un golpe más Nomás Dios santo Cómo se mueve Este Chico Que me hace correr ¿Eh? Bueno, ¿sabes qué? No tengo flechas Encima Dios santo Que no No para de correr Lol Está más asustado Que yo Ahí está Lo matamos Perfecto Está corriendo Por todo el lado Ya me estaba Volviendo media loca Ok Aquí creo que Hay un cofone Aquí Perfecto Y aquí tenemos A la armadura No, no, no Lol Lol No lo vi Lol, lol, lol No te vi Amigo No te vi No te vi No te vi ¡Gracias!